pobrecita mía bien sé que no puedes pobrecita mía venir a buscarme si pudieras vendrías acaso te causan dolor mis fatigas mi ansias de verde mis quejas baldías mi tedio implacable mi horror por la vida no puedes traerme consuelo si pudieras vendrías qué onda qué onda debe ser la cima donde caen los muertos pobrecita mía que mares sin playas que noche infinita que pozos danaideos que fieras estillas deben separarnos de los que se mueren desgajando en dos almas una misma para que no puedas venir a buscarme si pudieras vendrías 11 de julio de 1912 fin del poema esta grabación es de dominio público